En el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, fue asesinado Octavio Avilés Guerra, quien hasta hace pocos días reclamaba en el municipio de Turbo un predio conocido como Noa y Como Dios, el cual aparentemente fue usurpado hace varios años. Este campesino había estado allí en la zona hace unos 20 días con personal de la unidad de restitución de tierras mostrando estos predios. Conocemos que había recibido amenazas. Tras conocerse el crimen, una de las primeras informaciones era que el predio Noa y Como Dios actualmente le pertenece al magistrado Jorge Pretel. Sin embargo, el mismo funcionario, por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que él no tiene nada que ver con esa tierra. Lo que nosotros conocemos hasta el momento es que hay un predio que se llama Noa y Como Dios, que también es de la familia Pretel. Nos han informado que hay dos predios en la región de Lurabá que tienen ese mismo nombre. Sobre este crimen, que una vez más prende las alarmas sobre los riesgos de la seguridad que tienen actualmente los reclamantes de tierras en Lurabá, el presidente Juan Manuel Santos pidió a la Policía Nacional una pronta solución con la captura de los responsables.